Los dientes perfectos, los niños del jardín infantil Noctilucas, este viernes tuvieron la visita de las encargadas del programa Sembrando Sonrisas, dedicado a fomentar la salud bucal en niños entre los 2 y los 5 años de edad. El programa consiste en un examen de salud, la enseñanza de técnicas de cepillado, además de la aplicación de barniz de flúor para prevenir la aparición de caries. El consultorio Sur, que nos corresponde a nosotros por este sector, conectamos con el programa Sembrando Sonrisas, que el objetivo es a los niños enseñarles la técnica de cepillado de dientes, colocarles flúor en sus dientecitos y a la vez regalarles cepillos, pasta, todo para que ellos sigan con esto en las casas. Es súper importante, ha sido bastante valioso para nosotros este aporte del consultorio. El programa consiste básicamente en promoción y prevención de la salud oral, básicamente nosotros nos enfocamos en los niños de 2 a 5 años, en qué consiste o cómo nosotros nos desenvolvemos en el programa, nos acercamos al jardín, le damos una educación a los chicos donde hablamos de cómo cepillarse los dientes, en qué momento cepillarse, lo importante que es el cepillado en nuestras vidas. Luego de esta explicación continúan con la parte práctica con boquitas, el material didáctico para aprender a cepillar los dientes. ¿Y por qué crees que es importante cepillarse los dientes? Porque tienen fuerza. ¿Y tú lo haces todos los días? Sí. ¿Cómo lo haces? A ver, muéstrame. Lavarme los dientes. ¿Y tú lo haces todas las mañanas? Sí. ¿Cómo lo haces? Así, así y así. Ellos nos muestran cómo cepillan para poder reforzar el cepillado que ellos nos muestran. Hacemos una revisión con el cepillito de dientes que ellos eligen y le aplicamos el flúor. Que el flúor consiste en unión que ayuda a prevenir que la caries desmineralice nuestro diente o que si la caries es pequeña, remineraliza esas caries ayudando a que se detengan, siempre y cuando la caries sea pequeña. Entonces la misión de nuestro programa también es informar a los padres como primera instancia, si es que el niño está sano, si es que tiene caries y que el primer acercamiento del niño sea mucho más amigable que en el sillón dental. Dos veces al año estas profesionales realizan este recorrido por cada jardín infantil incentivando la higiene bucal en los párvulos. La mayoría de mis niños toma súper bien el aprendizaje, les gusta mucho el amigo Boquita, van con mucho más interés a sentarse con nosotros porque generalmente ven personas con traje clínico y no es de mucho agrado, entonces cuando ven que es como un juego es mucho más divertido, les hacemos elegir el color de cepillo que a ellos les gusta, entonces al ser más didáctico, más dinámico, para ellos es más divertido. Me hicieron una pasta mágica y un cepillo dental. ¿Y usted cepilla los dientes todos los días? ¿Por qué? Porque hay que cuidarse los dientes. Es importante. ¿Por qué? Porque hay que lavarse los dientes cada día. ¿Tú te lavas los dientes todos los días? Sí. ¿Y ahora qué fue lo que hizo la tía contigo con los dientes? Eh, eh, estoy valiente. Niños valientes que aprendieron muy bien, como el integrante más pequeñito del Jardín Noctilucas. ¿Te llamas? Alan Patillo. ¿Tú te cepillas los dientes? No. ¿No? Solo. ¿Y te enseñaron? ¿Qué te enseñaron ahora? Dientes lavados. ¿Aprendiste? Sí. Para ellos es una novedad porque además la técnica que usan, las estrategias que usan las dentistas es muy lúdica. Entonces es fácil para los niños participar de ellas. Vían algunos jardines, por ejemplo, donde los niños no tenían su cepillo. Ahora ya para las tías y para los niños se hizo un hábito. Nos piden los cepillos, nos piden revisar los cepilleros. Entonces, la verdad es que desde que empecé el programa, que aparte fue justo iniciando la pandemia, donde no se estaban cepillando los dientes los niños, sí he visto un cambio bueno. Y como le digo, vemos el avance entre niños con caries y niños sanos. Y como a los papitos igual les interesa después mantener la higiene de nuestros niños. El programa Sembrando Sonrisas comenzó en el año 2015 en los jardines de Junji, Fundación Integra y establecimientos particulares subvencionados. Los resultados han sido positivos, demostrando que los controles permanentes han permitido detectar y tratar de manera temprana la aparición de caries en los niños.